En otro rol, ayudando un poco, colaborando con el bufet a beneficio del futuro hospital. Así que estamos chochos. Funcionarios y empleados de distintas áreas. Colaborando funcionarios y personal municipal que lo hacen de todo corazón, así que estamos más que felices. ¿Es la primera vez que el municipio tiene un stand? Creo que es la primera vez, creo que sí es la primera vez. Así que tiene un poco de todo lo que es salado, el plato centro-europeo y el que no quiere, también tenés pizzas, hamburguesas, así que felices. Tiene una idea que tiene un fin muy noble que es recaudar para el futuro hospital. Todo lo recaudado va para el futuro hospital. ¿Cómo vienen las ventas? Bastante bien, la verdad que bastante bien. La gente chocha y todos los vecinos muy contentos por cómo está el salón renovado. Eso también es importante destacarlo porque se acercaron mucho a felicitar a la gestión por esto mismo. Mucha gente aquí en el salón, pero también afuera, en las calles, en la ruta. Está terrible. La verdad que muchísima gente y todos muy participativos de las cuestiones que se están pasando en el centro. Así que bien. Es importante por la cuestión económica y también por lo que significa volver a las fiestas, por el espíritu. Yo creo que sí, después de dos años de tanto sufrimiento, podríamos decir, donde teníamos el pueblo vacío, ahí empezamos y creo que esto se esperaba mucho.